que nos ha conmovido a todos, a todos de los que hemos leído e informado sobre este tema. Unos delincuentes van a asaltar una pareja en Iquitos. Como no les encuentran nada, la madre tenía a su bebé, a su bebé de tan solo 11 meses en brazos. Estos miserables, estos malditos, acuchillan a este bebé de 11 meses. Después de cuatro días de agonía, el bebé lamentablemente ha fallecido. Nos comunicamos a esta hora, el último minuto, desde Iquitos, precisamente con nuestro corresponsal Jorge Carrillo. Jorge, adelante con la información. Marisol, ¿cómo estás? Desde Iquitos para ponerte, poner a los televidentes de Panamericana Televisión de 24 horas lo que ahora mismo ocurre con este caso del menor Andrew Stefano de tan solo 11 meses. Él lamentablemente no pudo resistir el ataque de estos delincuentes, falleció el día de ayer. Ahora mismo está siendo velado el cuerpo de este bebé. Los padres están buscando dónde enterrar a su hijo. Han recibido algunas ofertas, apoyos de las autoridades, pero lo quieren llevar hasta el kilómetro 18 de la carretera de Iquitos, muy lejos, se están viendo la posibilidad de que sea más cerca. No hay lamentablemente información oficial de la Policía Nacional del Perú. El sábado ocurrió este asalto que finalmente afectó a este bebé de 12 meses. La policía no ha brindado información oficial. No se sabe si ha identificado a los malhechores, pero los padres han hablado sobre lo que ha ocurrido con su menor hijo y vamos a escucharlo. Mi hijo sufrió cuatro días de agonía. Estaba luchando por su vida, mi hijo. Es algo injusto. No merezco eso. Así a mi hijo, a ningún niño, a nadie. Yo pido más justicia, más seguridad acá en la ciudad de Iquitos. Nosotros no dejamos que nos roben y nosotros también estábamos con una moto, lo cual tampoco no procedieron a robarnos. Abordaron a la mamá y es donde hicieron lo que hicieron. Ellos se fueron a pasear a Naná y al puente. Usted sabe cómo es eso, ¿no? Se fueron a pasear el sábado por la noche. Entonces, ellos que estaban ahí conversando, pues ellos, este... Vino, pues, usted sabe la delincuencia, cómo está en estos tiempos. ¿Ves? ¿Por qué cosa te roban ahora, no? Entonces, se fueron para asaltarlo al papá, para quitar el morral. Se defendió él. Le botaron al suelo, le derribaron, pues, al suelo. Mi sovina estaba con el bebé. Y eso es lo que nos cuentan ellos, ¿no? De que, bueno, pues, Alguirita pedía auxilio a ella. Entonces, vino uno de los delincuentes. Vino, pues, le afectó. ¿A qué? Pues, no. Lo apuñaló, pues, mejor más. Terrible. Jorge, ¿ha trascendido alguna información de la policía? ¿Tienen alguna pista? ¿En la zona habían cámaras de seguridad? ¿Algún testigo que vio escapar a estos miserables, a estos delincuentes? Lamentablemente, Marisol, el puente sobre el río Nanay, en horas de la noche, no tiene iluminación, no hay cámaras de seguridad. Es un peligro permanente. La población ha pedido que las autoridades hagan algo al respecto. Como señalábamos minutos antes, la policía no ha emitido hasta el momento una información oficial. Le han pasado varios días y no se tiene algo de manera formal. Si es que, de pronto, ya se tiene la identidad de estos dos malhechores, pero esto todavía no se conoce. Así que la familia, como hemos escuchado aquí, es justicia y se espera que en las próximas horas se tenga algo más claro con relación a este lamentable hecho ocurrido de Iquitos. Terrible. Jorge Carrillo, nuestro corresponsal desde Iquitos, con el último minuto sobre este caso que realmente nos ha estremecido y no nos podemos adormecer, no podemos normalizar que esto suceda en nuestro país. Las autoridades tienen que actuar, tienen que hacer algo. Siempre pensamos o informamos de la delincuencia en Lima. En otras regiones del país también la situación de la delincuencia es alarmante. Es terrible lo que ha sucedido en Iquitos. Terrible y las autoridades tienen que actuar de inmediato. Gracias, gracias, Jorge, por esta información. Toda nuestra solidaridad, por supuesto, con la familia de este pequeño Andrew Estefano. Un tráiler se despisa.